Soy María Irma Castillo Alfaro y vengo desde Salamanca. Pues yo me he sentido muy bien, yo era bien desconfiada, yo no tenía confianza en medicamentos naturales, yo siempre pura medicina, medicina de patente, y nomás que como yo vi la mejoría en mi cuñada, porque ella tenía una manchita de cáncer en su piel, y yo vi que fue mejorando, pero yo venía con la confianza de que era para mi esposo. Ya de ver, ya también empecé yo, y hasta hoy día con mi tratamiento que me dio, y que mis manos ya no se me duermen, mis pies ya no están tan cansados como antes, mi estómago ya no está tan inflamado, y ya no tomo pastillas de homeoprasol, porque yo tomaba en veces hasta dos pastillas al día, para poder andar bien, porque siempre tenía diarrea, tenía cólicos, y pues me he sentido muy bien con todos los tratamientos de los jugos, y que no los he hecho como me los dio el doctor, pero aún así voy bien, me siento bien y me siento a gusto, y por eso estoy de vuelta aquí. Ya gastritis, ya no tienes nada. No, ya no, y sí como chile, siendo que antes con el chile y un juguito que nos dio el doctor, que se llama escorpionazo, yo sentía que con ese me iba a arder el estómago, y me iba a sentir que traía chile todo el día, y me siento bien. Diles que lleva el escorpionazo, para que sepa la gente que nos va a ver, que sepan que lleva, que está bueno. El escorpionazo lleva ajo, lleva cebolla morada, lleva chile piquín, lleva... de este, ¿cómo se llama más? El chile piquín, limón, y pues lleva ajo, lleva... perejil, sal, perejil, y pues, o sea que yo sentía que me iba a traer lumbre en el estómago, y no, me siento muy bien, me siento bien. Y le quiero preguntar también, cuando vine aquí a consultar conmigo, también tenía muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Sí, o sea que, sí, pues me dolía la cabeza, me pulsaban los oídos mucho, casi siempre yo me estaba quejando del dolor de cabeza, y hasta hoy día nada más dos veces, pero ya no es como antes, que era el dolor, y hasta me hacía salir de mi humor, o sea que siempre estaba de mal humor, y ya me molestaba todo, y en las tardes ya no me quería mover, ya mejor nomás les gritaba que me trajeran o me hicieran, porque ya en la noche yo ya me sentía muy cansada, y de mal humor, porque pues las dolencias no me dejaban. Y ya ese chiquito ya está con más humor, con más alegría. Sí, ya hasta empiezo a querer, no sé, a caminar más, y ya busco hacer que hacer más en la tarde, siendo que ya en la tarde, ya lo que había hecho en la mañana, y ahí le paraba yo. Ahora ya no, ya tengo un poquito de más movimiento. ¿Antes tomaba pastillas para el dolor? Sí, tomaba pastillas para el dolor del cansancio, y también pues la homeoprasol en la mañana y en la noche, si no me aguantaba en la mañana y en la noche. ¿Cómo gastaba su esposo en pastillas? Pobre. Sí, sí, y pues o sea que, no, ya siempre, o sea, bien inflamada, hasta inflamada, a veces le pensaba para tomar para la inflamación, y para tomar en homeoprasol juntos, porque sí, o le pensaba hasta también para salir, porque también me ganaba, este, de que ya llegaba con escalofríos, porque ya quería llegar al baño, de que ya me, o sea, yo si caminaba poquito, era que hacía mis movimientos, y ya me andaba del baño. Para orinar. Sí. Ah, por la urgencia orinaria. Sí, tenía urgencia orinaria, y también, y no, también, o sea que, el doctor me dio unos jugos, pero, y este, pero aún así, no me he hecho, mucho los ejercicios así, pero de todo, yo voy bien, voy bien. Le quiero preguntar de eso, del problema de la urgencia urinaria, ¿cómo va? ¿Cómo, cómo va este problema? Voy bien, o sea que, voy bien, porque ya ahorita, ya puedo caminar, de hecho, ya caminé, ya caminé, pues que sería, como media hora, y este, y aguanté a llegar, no, siendo que antes eran unos 10 minutos, 15 minutos, y yo ya llegaba con escalofríos, de que ya me andaba del baño, o era, sentir la sensación de que yo quería ir al baño, pero era porque ya tenía que estar en el baño, porque ya iba caminando bien al pasito, porque no podía dar paso, de que ya me andaba, o sea que yo no era de esperarme un rato, no era de ir y al baño. Fíjese, y apenas, ¿cuánto tiempo lleva el tratamiento con lo que le dimos aquí en Herbol? Apenas un mes, apenas hoy, un mes. Imagínense, como lleve dos meses, va a estar como nueva, Bendito sea Dios, y primero Dios que sí. Primero Dios que sí. Sí. ¿A los cuántos días del tratamiento que le di yo? ¿A los cuántos días notó alguna mejoría? No, pues a los ocho días yo empecé a sentir del estómago que ya estaba flojo, ya, o sea que de hecho, desde ese día del primer jugo, ya no tomé, de tomo no tomé la omeprazol, y este, y hasta hoy día, o sea que yo no he tomado la omeprazol ya, para la pastilla, para el cansancio, ya no he tomado tampoco. Maravilloso, ¿ya no toma pastilla? No. ¿Qué? No, yo no. Oiga, pues que viene. Muchas gracias. Qué bueno que nos permitió la entrevista Irma, nos daría permiso para subir la entrevista a nuestra página de internet, a YouTube. Sí, sí, sí porque sí, o sea que en agradecimiento, y porque yo vi hasta en mi esposo y por eso en agradecimiento también, a como me siento yo y a como veo a mi esposo que va, sí, muchas gracias, estoy bien agradecida con ustedes. No, pues qué bueno que, qué bueno que vino. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, miren, yo diario, diario eran hasta dos omeprazoles, uno en la mañana y uno en la noche. Sí, cuando usted ya se va a hacer muchas bolas, como dices. Sí, sí, miren, y este, o sea que yo diario, diario era eso, porque si no, pues yo, y aún así no me hacía bien, porque, pues no me componía del todo bien, pero sí estuve haciendo tratamientos hace un mes, y es el de la papa con la zanahoria, el apri y el perejil. Ah, con los cuatro. Y hasta hoy día no he tomado la pastilla, del día que vine hasta hoy, no he tomado la pastilla, para nada. Ahí, ahí lo que va a pasar es que van a quebrar las farmacias. Ahí sí, sí, así es. Bien, 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 bien. Me está atendiendo el doctor, y ya, el doctor Luis, y este, igual les digo yo, desde ese día hasta hoy no he tomado la ometrazol ya para nada. Bien, bien. Bien. Bien.